Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Urarium Nuzlocke Estamos aquí, en la planta nuclear Bueno, no estamos en la planta nuclear, pero estamos camino de la planta nuclear Z Estamos en los campos radioactivos Vamos con nuestro traje Anti-radiación Y... Uy El repelente ha dejado hacer efecto, vale Bueno, ponen otro Pero ojo que tenemos ahí Muralla de Pokémon nucleares, eh Y ya no está Teo, pues, a ver ¿Por dónde ha ido Teo? Vamos a ver, Teo ha tenido que pasar por aquí, sí o sí ¿Dónde está Teo? Pues no sé dónde está Teo Pero se tiene toda la mitad, chicos, de combate doble Eh... vale Hola Intrusos, intrusos Eh, pues sí, intrusos, supongo ¿Qué es esto? Una horda, ¿no? Sí Una horda nuclear ha aparecido Baran y Tanskru Vale, el Tanskru sabemos que tiene... Eh... autoestima O que puede tener autoestima Así que... Cabeza de hierro Y vamos a meter con sevillano el bozarrón Que a estos Pokémon les es neutro Emboscada Casemiro Vale, Casemiro más o menos aguanta bien Cabeza de hierro A ver lo que le quita 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 Pues lo mata de una Pues lo mata de una Pues, eh... Casemiro A tope, crack Vale Cada vez que veamos un Tanskru Casemiro lo ha matado de una Vida media Hostias Me quita la mitad de la vida Joder Joder, tío Joder Me ha quitado la mitad de la vida Eh... Tú, cuidado, eh Cuidado Cuidado Me va a tocar Baran Y otro Tanskru Sí Voy a meter una protección, eh Sí, voy a meter una protección, chicos Y voy a tirar el bozarrón, eh No me fío, eh No me fío No me fío De estos ataques nucleares, eh Emboscada Vale, había atacado Casemiro Perfecto Bozarrón ahora Bozarrón ahora Que golpea a los dos Baran Baran muere otra vez Tanskru no sé si muere de un bozarrón, eh Tanskru No muere de uno Vale, pero Tanskru ya ha atacado, ¿no? Tanskru es el que ha hecho emboscada, creo Así que nos ahorramos recibir daño en este turno Ah, vale Y solo son cuatro Solo son cuatro Eh... ¿Soy más rápido? No sé si soy más rápido Solo más rápido Cabeza de hierro Vale, vale, vale Buf, eh Cuidado, eh Cuidado con estos combates Y cuidado con el tema curar, eh Porque recuerdo Que el último que hicimos fue un combate doble con Teo Y ahí Teo nos curó después de ese combate Pero ¿Quién me cura a mí ahora? ¿Quién me cura a mí ahora? Ah, pues no me cura nadie ¿Esto qué es? ¿No me cura a nadie? Eh... Pues pongo a José Ángel Que es rápido Y ya se vino de primeras Pero que no me cure nadie Es un problema, eh Pof, y viene otra horda Vamos a ver Vamos a ver el tema El tema curarse, eh Vamos a ver el tema curarse, eh Vamos a ver el tema curarse, chicos Vamos a ver el tema curarse, eh Me insisten aquí con las vallas mebid, eh Me están insistiendo Me están insistiendo, eh Eh... Vale, si voy a ir con José Ángel Creo que lo más... A ver, lo mejor sería meter las vallas mebid O confiar en la mega evolución En un Pokémon rápido Y que matemos un golpe Vamos a confiar en matarlos un golpe Vamos a confiar Destruir, destruir, destruir Pues otra horda, chicos Cuidado, eh Cuidado, eh Arbok y Bariet Bariet Y el Arbok con la intimidación de mierda, tío Y el Arbok con la intimidación de mierda A ver Vamos a ver Aquí Sevilla no tiene que meter el Bozarrón Eso es muy evidente Y después voy a mega evolucionar Y creo que el que voy a intentar quitar de en medio Es al Bariet Archilesita reacciona Vamos a ver, eh Vamos a meterle a Sequía Y a ver Aquí la clave es Reventar al Bariet Vamos a ser más rápido José Ángel va a atacar primero Sequía Lanza llamas Bariet desaparece Bariet desaparece Bariet, fuera Fuera, 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 fuera Fuera Venga, tirando, 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 tirando Vale, vale, vale Y el Arbok, ¿qué? Cuidado, Larbok, que me mete por cuatro, eh Cuidado, Larbok, que me mete por cuatro Bozarrón Si no lo mata sevillano, claro Si no lo mata sevillano, si no lo mata sevillano No lo mata bomba fango Oh, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esa bomba fango sí, eh Esa bomba fango sí ¿Qué tienes? Otro Arbok Este Arbok no intimida, eh Pues no sé qué va a tener este Arbok Pero no intimida Vamos a tratar de caer con el lanzallamas El que está a tope de vida Ahí va, ahí va, ahí va Yo creo que muere de una Sí Muere de una Y sevillano se va a cargar al otro Arbok Y solo le quedaría un Pokémon, eh Que seguramente sea otro Variet Que así seguro va a ser otro Variet Pero si atacamos nosotros primero Ya hemos visto que dos lanzallamas caen Y atacamos nosotros primeros, así que Y si no, pues el Bozarrón lo terminará de De matar Ahí está Variet al 57 Joder, Variet nuclear, eh Sí, con Variet nuclear, eh Podríamos tener nosotros un Variet nuclear Pero... Pero no Pero no Eh, tenemos un Variet Shiny Eh Tenemos un Variet Shiny Variet que cae Bien, 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 bien Cuidado los nucleares Cuidado los nucleares Cuidado Vale, una curadita Y recuperar a Casemiro Para los combates No estaría nada, nada mal, eh Nada, nada mal Esto no sé a dónde lleva Voy a bajar No lleva nada Vale, gracias Eh, pues a la izquierda Ahí es Otero ¿Algo por aquí abajo? No Hierro va alta, pero no hay No hay nada Eh, no he capturado Pokémon aquí todavía Porque creo que voy a Poder atrapar al Pokémon ese que vimos Bueno, lo veremos Mira, Spectre, es ese Pokémon de nuevo Este ¿Se ha metido ahí? Eso no sé a dónde lleva Parece que se me sintió entre esos árboles Intentaré seguirlo Eh, vale Yo también voy a intentar seguirlo Este lugar Soy yo El aire es diferente aquí Espectro ¿Qué indica el contador Heiger en tu traje? No puedo quererlo No hay nada de radiación aquí ¿Puedo respirar sin la máscara? ¿Cómo es posible? ¿Sabes lo que esto significa, Spectre? Algo ha purificado la radiación aquí Y quiero saber qué lo hizo Adentrémonos más Ha sido Ha sido nuestro amiguito No sé qué nombre tiene Pero Indudablemente ha sido él O ellos Ahí está Hay más de uno, Spectro Bueno, hay más de uno Spectro Iré a capturar uno de esos ahora mismo ¿De acuerdo? Tú también deberías intentar capturar uno para ti Fruta 8 campos de trigo Pues no sé yo si puedo No sé si puedo Vale, tenemos al Pokémon este Azma Nivel 40 Pero no sé si puedo atraparlo Ruta 8 campos de trigo Me da bien que no Creo que no me va a dejar el juego Ah, pues sí me deja ¿Por qué Pokémon de evento? No, lo considero Pokémon de evento ¿Uno? Por favor, ¿dos? No, no, no No te pongas pesado, hijo No, no te pongas pesado Reflejo Se va a poner pesado, chicos Este Pokémon es nuclear, eh Eh... ¿Qué le hago? ¿Le hago bozerrón o qué? ¿Cuántos me quedan? 6 bozerrones Voy a hacerle uno Piel de plomo No afecta Es inmune al nuclear Vale, es tipo nuclear Pero es inmune al nuclear No parece que me vaya a atacar ¿Con qué le puedo bajar yo la vida a este? ¿Con qué le puedo bajar la vida sin matarlo? Con el tóxico Con el tóxico Eh, porque... Al veneno sí Sí, al veneno sí Eh, vale Voy a intentar atraparlo No sé si es necesario atraparlo Para la historia Pero sea necesario o no Voy a intentar atraparlo Porque me parece un Pokémon muy interesante Es tipo nuclear puro Y aunque ahora quizá Ufff Cuidado esa vida media Aunque ahora quizá no le vea sitio en el equipo Sí que puede tenerlo Sí que puede tenerlo más adelante Creo que no puedo hacerle nada Creo que no... Es que creo que no puedo hacerle nada Lo que va a hacer es sacar a ese villano Que por lo menos va a aguantar los golpes He intentado atraparlo desde allá Pantalla luz Está metiendo reflejo Pantalla luz Tiene reflejo Pantalla luz Vida media Que quita la mitad de la vida Y diría que hay un cuarto ataque Que no hemos visto todavía Bueno, a ver La Velocul ya no tiene sentido Ah, joder Tengo la Nuclear Ball, eh A ver Nuclear Ball Uno Dos Tres ¿En serio? ¿En serio? Eh, voy con otra Voy con otra Tenemos veinte Eh, o teníamos veinte Con esto dieciocho Pero espero que se ha trompeado así Este hazma Uno Dos Tres Recuperación No te recuperes, hijo No te recuperes No te recuperes Hazma Me estás haciendo perder el tiempo Hazma Me estás haciendo perder el tiempo Y seguramente no vas a entrar en el equipo Porque confío en que ese villano Se mantenga vivo Y si ese villano se mantiene vivo No voy a meter otro nuclear Espera, atrápate Uno Dos Tres Y ahí está Vamos Joder Vamos Chicos Joder Este hazma Se veía complicado Pokémon limpieza Aparecieron después del desastre nuclear Se alimentan de contaminación Y puede limpiar un área radiactiva En solo cuestión de tiempo Pokémon muy interesante este hazma Lo vamos a llamar Santi Que no tiene No tiene apodo Santi Santi Te vamos a poner ese apodo Ese mote De este hazma Que de momento se queda en el PC Pero bueno Ya veremos en un futuro Esto es increíble Espectro Tenemos que decirle a Keline Sobre este Pokémon Aquí Keline ¿Hay algún problema? No, pero Descubrimos algo impresionante No va a quererlo jefe En serio Sigue Es un Pokémon Una nueva clase de Pokémon Es tipo nuclear Pero no es hostil Ni siquiera es radioactivo Es solo una suposición Pero creo que se alimenta de radiación Estamos en un área Dentro de la zona de riesgo Y está todo completamente limpio Ni siquiera necesito usar mi máscara aquí Tío, eso es peligroso Ponte la máscara de una vez Aun si no es evidencia Puede que haya radioactividad Prometo que no hay nada Revisamos con el contador Que dije mi traje de seguridad El lugar está libre de radiación Es un milagro Si lo que dices es verdad Entonces Esto podría cambiar completamente nuestra estrategia ¡Gracias! Buen trabajo Teo, espectro Manténgame Manténgame informado sobre cualquier descubrimiento Pero recuerden La meta principal es la misma Si no detenemos a Curie No podemos iniciar el proceso de restauración Sus geolocalizadores indican Que no están lejos de la planta de energía Está en el norte Curie está allí Encuéntrenle Y acaben esto de una vez por todas Por Tandor Por España Tu padre sí que se mantiene enfocado en una sola meta Pero tiene razón Es genial que hayamos descubierto esto Pero tenemos cosas más importantes que hacer Sigamos ¿Me curas? No me ha curado Habría sido bonito ¿Qué llevo de primeras? Llevo núcleo Sí Sí Bueno Voy un poquito lento Pero es que no puedo ir más rápido Es lo que hay En serio Uy, más Pokémon Hagamos los espectros Pues sí, hagámoslo Porque hay dos Tropin aquí esperándonos Vale, es una horda Vale, por lo menos ahora vamos con Teo Tropin y Variet Toma Tropin y Variet Vale Bozarrón le golpea a los dos Y seguramente ellos dos van a golpear al Splendifold A ver lo que le quitamos No creo que mata ninguno Pero... Uff No le he quitado mucho a ninguno ¿Vendaval a quién? Oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí Porque ese Variet va a caer Y mejor, ¿eh? Porque el Variet Tengo uno Sé lo peligroso que puede ser Vale, Sevillano suba al 61 Perfecto Lopin, Radiácido Vale, no es para mí Es para el Splendifold Se lo he regalado a un golpe Es probable Teo, Teo recuerdo que nos hizo el carrito En el séptimo gimnasio Pero ahora Teo está... Está sufriendo Está sufriendo claramente Vale, viene Tanscubor Me quedan cuatro bazarronas, ¿eh? Quita a Tropin del combate Pero... Para sacar a otro Tropin Bueno, es turno en el que no me ataque, ¿eh? Ojos de triturar, ¿eh? Ojos de triturar, ¿eh? Sevillano, 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 Sevillano Pero bueno, golpe crítico ¿Pero qué pasa con los críticos, tío? ¿Pero qué pasa con los críticos, tío? El Tanscubor este de mierda, tío Bueno, que ha estado a punto de cargarse a Sevillano ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Cárgatelo, cárgatelo al Tanscubor este! ¡Uh! Golpe crítico Eso no hacía falta Eso no hacía falta Iba a morir igual ¡Hostias el Tanscubor, tío! ¡Hostias el Tanscubor con el triturar! Triturar crítico No, Sevillano, Sevillano Eh... Va fuera, ¿eh? Sevillano Vamos, eh... Vamos fuera Vamos fuera Vamos fuera y necesito, chicos Ha sacado un Mariet Necesito al Pokémon Con mejor defensa física de mi equipo 125 144 121 ¿Qué pasa? Que el que está en combate es Variet Entonces Luigi Es débil por 4 Y Dark es débil Por 2 Pero es débil La mejor opción diría que es José Ángel Diría que es José Ángel o Franco José Ángel o Franco José Ángel puede quemar Y en principio no me van a hacer nada nuclear a mí Porque el que está en combate es Sevillano Vamos con José Ángel, a ver Psíquico ¿Me hace psíquico? Vale, lo aguanto más o menos bien Tajo cruzado Tajo cruzado, José Ángel Que no me lo critico, no me lo critico, no me lo critico Vale ¡Terremoto! ¡Me vas a matar a los carteles! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, tío Digo, no, no Van a atacar al otro Pues no Los dos a mí Y encima me golpea a mi compañero Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué ha sido? ¿Esto qué acaba de ser? Si fuese por mí Seguía en el combate Pero no puede seguir en el combate Si el Scar 3 este Va a meter un terremoto Y me va a matar Franco Pues Franco Te toca a ti ahora Te toca a ti ahora Vamos a ver qué me hace Vamos a ver qué me hace Radiácido ¿A quién? Al Scar 3 A la mierda del Scar 3 A la mierda del Scar 3 El Scar 3 Mira, si te lo cargas Golpe crítico Golpe crítico En un ataque de radiácido nuclear Madre mía Tiro vital A ver cuánto me quita esto A ver cuánto me quita esto Franco, Franco Giga drenado Tiro un giga drenado Y me intento cargar a la barriera El giga drenado Me lo cargo Es súper eficaz Te lo cargas Te lo cargas Te lo cargas Vale Te lo cargas Y recuperamos la vida Vale, vale Estoy a tope de vida Estoy a tope de vida Méteme 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 el radiácido Métemelo Métemelo Tropin Métemelo Que te lo voy a aguantar A no ser que me hagas un crítico de la vida Vale Bozarrón Bozarrón ¿Te lo cargas? ¿Te lo cargas? No Bombalador Ah, vale El núcleo El núcleo Vale Eh Joder Lo envenenado Joder ¿Te queda algo más a este o qué? Bueno, a este Digo a este como si fuese un entrenador Es una horda Vale El tropin está casi muerto Y tiene al Al Transcur Y ha adrenado al Transcur Y ha adrenado al Transcur Vamos a ver lo que le quitamos Eh, súper eficaz ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Franco Franco Franco, joder Franco Vamos Vamos Y ese tropin Núcleo es más rápido creo Núcleo es más rápido chicos Maravilloso Maravilloso Respiramos 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 Porque ojo este combate Ojo este combate Porque hemos tenido El crítico de triturar Que casi se carga ese villano Y después Los dos han atacado a José Ángel Más El Scar 3 de Teo Que también me ha atacado con el terremoto Uff Respiramos Sí que fue un combate movido Pero las órdenes son claras Vamos al planta nuclear Hay que hacer esto juntos Teo se unió a ti Bueno Y Teo me ha curado No, mira De repente han aparecido poco Núcleares ahí arriba Teo me has curado Sí Vale Eh, sevillano 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 de segundo Eh, sevillano de segundo Casemiro de primero Uff Madre mía, chicos Madre mía Otra horda Ah, vale Pero voy con Teo Eh, Casemiro y Casemiro y El Pokémon que saque Teo Que será el Splendifoul Vale Eh, otra horda, chicos Vamos a ver Qué tiene esta horda Arbok y Tanscur Para empezar Miasmedic ¿Cómo Miasmedic? Joder, el arbok El arbok con la intimidación Se podría ir a su casa, eh Se podría ir a su casa El arbok con la intimidación A ver Eh, qué hacemos aquí Qué hacemos aquí ¿Me subo el ataque o qué? Me subo el ataque Me subo el ataque Y a ver si con suerte Atacan al gasmedic Y lo vuelan, eh A ver Subimos el ataque Bueno, subimos el ataque No he subido el ataque Tengo el ataque neutro Ahora mismo El ataque está normal Porque la intimidación Me lo ha bajado Hostias Hostias, tío Que se cargan Miasmedic de una Joder Y el Tanscur Se sube el ataque Y creo que es el Tanscur El que ataca ahora No Había atacado el Tanscur Vale, esto es neutro Vale, aguantamos Más o menos bien Tengo mi ataque neutro El Tanscur Hay que matarlo Ya Porque se ha subido el ataque Viene nucleón Vale, viene nucleón Cabeza hierro Al Tanscur Emboscada Es más rápido Joder, es más rápido Rápido Me quita mitad de vida Cabeza hierro Se lo va a cargar Porque no se hemos cargado De antes, ¿verdad? Sí, verdad Vale Y ahora nucleón Debería atacar al árbol No sé si se lo va a cargar De una, no creo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ese bozarrón No, lanzamugre Falla Bien A mí no me afectaba Al nucleón Se lo podía incluso cargar Ese lanzamugre Así que bien, bien, bien Vale, otro Tanscur En principio debe caer De un cabeza hierro Retira árbol Para sacar otro árbol Vete a la mierda, tío Me va a intimidar Y no voy a cargarme Al Tanscur, tío Ah, no he intimidado Pues parece que no he intimidado Parece que no he intimidado Vale Oye, Tanscur Emboscada tiene prioridad, ¿no? Emboscada tiene prioridad Porque con la velocidad Que yo tengo ahora mismo Es imposible que sea más rápido Y el nucleón es tontísimo ¿Para qué haces manto espejo? ¿Qué haces con manto espejo, tío? Es tontísimo Vale Otro Tanscur Van subiendo los niveles Nivel 57 ya Tanscur, eh Nivel 57 ya Emboscada Al ataque de prioridad Ataca al nucleón Vamos al nucleón, nucleón, nucleón Golpe crítico Joder, con los críticos de los nucleares, tío Joder, con los críticos de los nucleares, eh Cabeza hierro ¿Lo mato? Sí Sí, 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 sí Bien, Casemiro Joder, bien, Casemiro Bien, joder Esos cabezazos de Casemiro Vale, nucleón cae Y diría que le quedan dos Diría que le quedan dos Arbox Diría que son dos Arbox los que quedan No más Jeroleum de Teo Y Efectivamente Arbox Eh, vale Jeroleum ignora la habilidad Por tanto, no es intimidado Yo sí Le quedan tres Pokémon ¿No acabo de decir que Jeroleum ignora la habilidad del otro? Si ignora la habilidad ¿Por qué, por qué mierdas ¿Por qué mierdas le ha bajado el ataque? Hostia, le ha golpeado el que estaba a tope de vida, tío Tendría que haber golpeado al otro Falla, le ha lanzado muy breve Bien, perfecto Radiácido Al Jeroleum Por cuatro Vamos a ver, vamos a ver si lo mata Yo creo que aguanta, eh Aguanta, aguanta Muy tocado, pero aguanta Ataque óseo Vale, se carga uno de los Arbox Eh, pues si llego saberlo Le meto el Cabeza de Hierro al otro, eh Porque yo creo que este de un ataque óseo Se lo habría cargado Otro Arbox más Este no tiene intimidación Le voy a meter el Cabeza de Hierro al que está más tocado Vale, ese cae Y ahora, el que está a nivel 57 Que es el último ya de esta horda Vamos a ver si Jeroleum es más rápido Que no lo sé No, no es más rápido Lanzamugre Es poco eficaz Es poco eficaz, pero le quedaba muy poca vida Eh, no sé qué va a sacar, Teo Al MetaLinks Tío, hasta que se queda sin Pokémon, eh Tío, hasta que se queda sin Pokémon Vale, va con el MetaLinks Yo voy con Cabeza de Hierro Vale, lo va a mega evolucionar Teo, Teo está ya en las últimas, eh Teo está en las últimas Teo, pero MetaLinks es buena idea, tío Estoy para cero, joder Resiste Resiste ¿Por qué no lo pone de primeras? Vale, casi me lo caeré con el Cabeza de Hierro Radiácido ¿Viene para mí? ¿Viene para mí? Casimir aguanta, eh ¿Viene aguanta? Y saco la férrea que va a acabar con Arbok Vale Horda, horda superada, eh Cada horda superada, chicos Hay que celebrarla Porque, madre mía Estamos jurados, ¿verdad? Sí Vale Uf Cada horda, chicos Hay que celebrarla, eh Y Casemiro está aguantando como un campeón, eh Casemiro Este era su momento Este era su momento Uf El aire se hace bastante pesado aquí Veo un poco más despacio, ¿sí? No puedo respirar tan bien como tú Con ese traje A partir de aquí voy solo, eh Al fin llegamos Curie está aquí Y apuesto a que sabe que vamos en camino ¿Ya llegaron a la planta nuclear Z? Sí, aquí estamos Y vaya que este lugar es un desastre Apuesto a que está infestado de pocos nucleares Pero no podrán con nosotros No tan rápido, Teo No entrarás a la planta nuclear con el Spectro Necesito que regreses al barco ¿Qué? No puedo hablar en serio Espectro y yo acabaremos con Curie juntos Soy un gran entrenador También puedo con esto No es un buen movimiento, Teo Los escáneres detectan niveles extremos de la radiación Solo Espectro puede resistir con su traje de seguridad Has culminado en tu trabajo protegiendo a Espectro hasta este punto Pero necesito que retrocedas y le dejes el resto Es una orden de tu jefe Pero no quiero abandonar a Espectro ¿Estás seguro? ¿Y si... ¿Y si Espectro no regresa? Me rehúso a abandonar a alguien de esta forma Teo, estás desobedeciendo a órdenes de tu jefe Necesito que abandones la zona de riesgo inmediatamente ¿Acaso quieres terminar como tu padre? Tengo que hacer esto Por Espectro, por mi papá Al igual que usted Tengo mucho en juego en la batalla con Curie ¿Por qué quiero enviar a Espectro sin compañía? Déjeme ir también Teo, no lo entiendes No tienes suficiente protección contra la radiación para entrar Solo Espectro puede sobrevivir con su traje de seguridad Si te sobreexpones Pondrás en riesgo tu vida Eh, Kelly, jefe, me copia ¿Qué fue eso? ¿Acaso algo bloquea la señal de radio? No estoy recibiendo nada Advertencia Niveles de radiación críticos Advertencia ¿Eso fue el traje de seguridad? ¿Puedo hablar? Espectro, tenemos que irnos aquí ¡Ya! Ah, uy, va a ser que no Creo que va a ser que no, eh Es Suraire, mierda O sea, mierda, eh Nunca había visto en un juego de Pokémon decir mierda Cuidado, Espectro Tampoco había visto a ningún Pokémon intentando asesinar humanos ¿Dónde... estoy? Ojo Reiniciando soporte vitales Esto es el traje Soporte vitales en línea Reiniciando interfaz Interfaz en línea Hola, Espectro Esa es la interfaz de tu traje de seguridad Función Preservar vida del usuario Realizando diagnóstico de salud Toxicidad en la sangre Saludable Heridas Mínimas Teo Reiniciando navegador Error Reiniciando comunicaciones Error Estado del traje de seguridad Batería Baja Escudo antes de radiación 20% Célula de energía requerida Tengo que encontrar a Teo Objetivo de la misión Neutralizar y eliminar a Curie Desviarse de los protocolos de la misión Es poco recomendable Teo de energía requerida Sistema de navegación apagados No es posible rastrear al objetivo Iniciando modo de ahorro de energía Vale, Parece ser que no tengo que investigar mucho Que tengo que ir a lo que tengo que ir, ¿no? Esto es para curar No funciona sin energía Vale, Cuidado, ¿eh? Chicos, aquí el juego El juego aquí está Está petando Eh, ¿esto qué es? No puedo hacer nada aquí Vale, me voy Vale, tengo que ir a la izquierda Eh, Repelente ¿Dónde estamos? Planta nuclear Z Igual puedo atrapar Pokémon aquí, ¿no? No sé si es el mejor momento para atrapar Pokémon No Voy a poner Repelente Porque meternos ahora en un combate con un Pokémon nuclear Creo que no Creo que no es el momento ¿Me queda un ojero? Un ultragol ¿Para qué quiero llegar a un ultragol a estas alturas? Control de energía de emergencia Siga las instrucciones para activar el generador de respaldo En el cuarto eléctrico Primero activa los interruptores en el siguiente orden Verde, rojo, azul Luego desactiva el interruptor automático Esto restablecerá la energía del sector sur en caso de emergencia Verde, rojo, azul Vale, chicos Verde, rojo, azul Un carburante Vale, vale Subir los EVs de velocidad Mira, te digo una cosa Tengo cosas de estas y no las he utilizado en todo el juego Voy a utilizarlas ya Voy a utilizarlas ya Porque aquí se va a venir el combate contra Blaine Lo sabes tú, lo sé yo Lo sabemos todos Creo que ese villano puede ser clave en este combate Así que le vamos a subir los EVs de salud Ya que no tiene EVs este Pokémon Se lo vamos a subir Le vamos a subir los de velocidad Importante para ser más rápidos Para ser más rápidos Vale, usaste tu último carburante Y después tenemos más PP Pues mira, decía yo No sé que ataque el más PP Al bozarrón Ahora tiene 12 Ah, pero no sirve Ah, pero no sirve Igualmente creo que se los voy a aumentar Igualmente se los voy a aumentar Vale Y con esto estaríamos Con esto estaríamos Vale, ¿puedo leer esto? Ah, sí, sí, joder Esto lo he leído antes Sí Vale, verde, rojo, azul Y luego desactiva el interruptor automático Vale Vamos a ver si lo encontramos Supongo que habrá que seguir por aquí Buah, cómo mola Tío, esta parte del juego me parece brutal, eh Esto me parece brutal, chicos ¿Por abajo? No, no es por abajo No es por abajo Eh, ¿dónde es? Aquí a la derecha Esta es la sala en la que hemos aparecido Aquí no están esos interruptores, ¿no? No, no, no Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, eh Y creo que esto no tiene mucha pérdida, la verdad Hay una entrada ahí Aquí no es, ¿no? Aquí no hay nada Ni hay una salida ni nada, ¿no? Aquí va el repelento otra vez Se dañó la comida del refrigerador ¿Y esto? ¿Podré comunicarme con el cuartel general por aquí? Algo bloquea la señal Eh, esta taza de café sigue tibia Sigue tibia la taza de café Bueno, quiere decir que Curry ha estado aquí Recientemente Muy recientemente Es que por aquí no puedo ir, ¿no? No Vamos a ver No me puedo estar perdiendo Si esto no tiene Ah, que Hostia, no sé por qué pensaba que esto era una pared de mierda Pensaba que esto era un muro Pensaba que esto era un muro, tío Es que, a ver, se ve una mierda Parece ser un candado electrónico No abrirá sin energía Vale Joder, creía que era un muro Y digo, no puedo pasar por ahí No, no era un muro Sí podía pasar Y es por donde tenía que pasar Hola, buenas tardes Horda nuclear Tropping y tropping están atacando Vale ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Cuatro Vale, vamos a tirar de cabeza de hierro Y... De bozarrón Bozarrón que le ha aumentado los PP Pero claro Necesito curar a ese villano ahora Para que sirva de algo ¿Todo más rápido, sevillano? Eres más rápido, sevillano Bien Vale, pues uno de los tropings va a caer Y el otro va a quedar tocado Bien Vale, pero por lo menos uno cae Y nos evitamos ese golpe Vale, y este va a quedar a mitad de vida Cae en el siguiente turno Me hace radiácido A Casemiro A ver, a ver, a ver Aguantamos, aguantamos bien Vale No está mal, eh No está mal, no está mal ¿Qué más tienes? ¿Qué más hay en esta horda? Tofurán Hostia, Tofurán Pero bueno, ¿cuánto tiempo? Y justo para meterme una intimidación de vida ¿Eh, Tofurán? Maravilloso, Tofurán Maravilloso, sí Maravilloso Maravilloso Qué asco Qué asco, tío Vale, voy a meter un cabeza de hierro Y el bozarrón creo que va a acabar con los dos, eh A pesar de esto Yo creo que va a acabar con los dos Ahí va a estar, eh Ahí va a estar, eh Creo que ahí va a estar, ahí va a estar Ahí va a estar Tofurán No Tropín, sí ¿No? Bombalado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado 70 PS me ha quitado Y me venena, tío Otra vez la bombalado Me venena Bombalado Me tiene que quitar menos Me tiene que quitar menos Sevillano Vale, me quita menos Porque el Tofurán Es atacante físico Me quita menos Porque es atacante físico A ver Debo seguir en el combate Con Sevillano Soy más rápido Sevillano, eres más rápido Así que cambio marcha Y bozarrón Eres más rápido Eres más rápido Eres más rápido Eres más rápido, ¿vale? Eres más rápido Eres más rápido Lo has sido antes Acabas con los dos Y ya para el siguiente te cambio Ya para el siguiente te cambio de combate ¿Vale? Pero ahora mismo Estos dos te los cargas Con Casemiro me he subido el ataque Que realmente se queda neutro Porque me han metido una intimidación Y a ver el último que es Y a ver el último A ver el último que es El último que es Recuperamos con los restos Pero bueno Lo que recupera con los restos Creo que lo pierde de envenenamiento Sí, más o menos Sí, más o menos Casemiro se vuelve a subir La velocidad Muy bien Tofurán Tofurán que vuelve a intimidar Yo tiro de Cabeza de Hierro Con suerte retrocede Y el otro lo cambio El otro lo cambio Vale Cabeza de Hierro Con suerte retrocede Y aquí vas a meterme Una bomba lodo Bomba lodo Que te voy a resistir Con Luigi, por ejemplo Con Luigi, por ejemplo Te voy a resistir esa bomba lodo Si es que hace bomba lodo Si hace otro ataque Pues ya veremos Pues ya veremos, ¿no? ¿Qué me haces? Bueno, hago yo Cabeza de Hierro Le vamos a quitar Diría que más elementos de la vida Que Casemiro recibe el radiácido Lo va a aguantar Vale, y ahora con Luigi Y con el propio Casemiro Reventamos a este A este Tofurán Vale Sevilla nos queda tocado Y necesito curar Necesito curar ¿Puedo curar? No No, no puedo curar Hasta que restablezca la energía ¿Voy a tener más combates Antes de restablecer la energía? Pues no lo sé No lo sé ¿Debo dejar a Casemiro 131 Como primer Pokémon? No lo sé Son muchas preguntas sin respuesta La verdad Al sevillano hay que quitarlo Porque además está envenenado Y va a quedarse sin vida Creo que la mejor opción De José Ángel Que es rápido Es rápido Pero chicos Continuaremos en el siguiente Hemos entrado a la planta nuclear Z No paramos de enfrentar Pokémon nucleares Son combates Todos ellos Muy, muy peligrosos Y ojito A lo que todavía Nos queda por ver Dentro de esta planta nuclear Dentro de esta planta nuclear Y dentro de este juego Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Nos vemos Quizá mañana Con más Chao Chau 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 ¡Gracias!